Bueno, este fue un proyecto que presentamos al Consejo Provincial de Educación sobre todo teniendo en cuenta la gran deserción escolar que había, las frustraciones de los adolescentes y en este último tiempo el alto índice de suicidios adolescentes. Es una obra que trata de todo esto, de todas las frustraciones que tiene un adolescente. El Consejo de Educación nos apoyó completamente, enseguida fue declarado interés provincial así que espero que nos vayamos a llevarla por toda la provincia. Y bueno, después un montón de gente se sumó al proyecto, el Centro de Antebaioco a través de José Forma nos facilitó el lugar, el diputado Camprui se puso con las sillas, muchos comercios, bicicletería, el Polaco aportó toda la escenografía y la utilería de la obra, la Escuela 123 también aportó lo suyo, el ESPN 85. Realmente me sorprendió como cuando contábamos el proyecto la gente se unía para que esto salga adelante. Es una obra que lleva, ¿qué título? Y bueno, más o menos nos explicabas la temática pero podemos ampliar un poquito más. Sí, como no, se llama El viaje, es de Sandra Siemens, una escritora que escribe para adolescentes, de hecho muchos de los adolescentes han analizado novelas de ellas en el secundario. Y bueno, y todas las escuelas, en este momento estamos trabajando con las asesorías pedagógicas de las escuelas, ellos son los que están trayendo a los alumnos. Estamos esta semana con alumnos de tercer año, pero después que terminan las vacaciones vamos a continuar con los cursos que quedan. Y queremos hacer también una articulación con ser primo grado de primaria. ¿Es una obra en la que los espectadores tienen algún tipo de participación? Exactamente, la obra es una obra corta, dura de 30, 35 minutos y después hay un debate que eso es lo más rico. La obra sirve como apenas un disparador para que después los chicos participen. Ayer tuvimos la experiencia con el CEPEN 58 y el CEPEN 6 y realmente fue maravilloso todo lo que aportaron. Hoy seguramente que la obra va a salir distinta porque han aportado un montón de nuevas cosas, cosas que vieron, cosas que les gustó. Realmente el debate fue lo más rico del espectáculo. ¿Continúa entonces durante toda esta semana aquí en Cutralcó y luego a recorrer la provincia el Teatro del Pacífico? Pero, espero que a recorrer la provincia. Esta semana sí, en Cutralcó y después de las vacaciones con los cursos que faltan, cuarto, quinto, primero y segundo. Al margen de esto, contanos cómo está trabajando el teatro, por favor. Bueno, el teatro ahora está, ya de hecho tenemos una fecha, el domingo 15 de julio presentamos en el cine de Cutralcó, en el Centro Cultural de Cutralcó, un espectáculo para chicos, aprovechando las vacaciones de invierno. Se llama Anto y el Baúl de los Recuerdos y lo que retomamos es, todas las canciones infantiles de los programas televisivos de todos los últimos años, bueno, están reunidos en ese espectáculo. ¿Continúan los musicales? Continúan los musicales, sí, la extensión musical del Teatro del Pasillo y se viene de nuevo Pasillísima 3. Supongo que va a ser en el transcurso de julio, después ya vamos a dar la fecha y el lugar exacto.